Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Juan y esto es Acuarios FA. Pues hoy vamos a hablar sobre la vejiga natatoria. Algo muy normal que nos pase en nuestros peces, tanto si son de agua fría como si son de agua caliente y es fácil de solucionar, si lo cogemos a tiempo. Este problema, esta enfermedad que le creamos nosotros a los peces, depende del alimento que le estemos dando. Normalmente sucede cuando abusamos del alimento seco, que es lo que normalmente hacemos todos, ya sean escamas, ya sean gránulos, es a la hora de ingerir esos alimentos cuando los peces pueden sufrir este tipo de trastorno. Lo vais a detectar fácilmente, porque el pez, supongamos que el pez es mi mano, el pez viene aquí y este es un hado normal, pero cuando tiene vejiga natatoria, digamos que gira un poco o incluso se vuelve de barriga a la panza arriba, o está en la superficie de lado porque no le impide ser libre por la columna del agua, tanto como para arriba como para abajo, o a la hora de nadar no puede nadar bien, tú ves que el pez no tiene control del mismo. Entonces hay cuando debemos de darnos cuenta y actuar, ¿vale? Y decir, es vejiga natatoria. ¿Cómo he solucionado yo este problema? Al principio yo creía que era un problema que no tenía solución. Allá cuando me pasó hace ya muchos años con un cifo, un pez tropical precioso, el cola de espada también se le dice, yo vi que el pez se giró completamente y tenía como, o sea, intentaba, tenía, se quedaba como pillado y de repente andaba como si le costara mucho, hasta que ya de por última, panza arriba. Se alimentaba y eso normalmente, pero panza arriba, hasta que ya con el paso del tiempo duró un mes y pico, cerca de dos meses, duró así y murió. Pero yo no tenía ni idea de qué le pasaba. Digo, ha enfermado y punto. No encontraba una solución, encontraba directamente en la enfermedad. Y a día de hoy sigo sin encontrar vídeos explicativos que te dejen claro qué enfermedad es la que tiene y luego cómo curarla. De ahí voy a sacar yo este vídeo que espero que, bueno, que no sea el mejor del mundo, pero por lo menos ayuda a personas que como yo en su momento buscaron información y no la encontraron. Detestado la enfermedad, como siempre digo, hablemos ahora de la solución. Yo he visto que mi pez ya está panza arriba y ahora quiero solucionar que mi pez siga feliz y sano. Lo primero es dejar de alimentar. Yo es lo que he hecho en mi caso. Yo he dejado de alimentar, me he pegado un día y medio, dos días sin alimentar, absolutamente nada, ¿vale? Porque eso es que algún alimento, algo, se le ha quedado colapsando y le está apretando lo que es la vejiga. Entonces él no puede controlarla porque eso lo que hace es inflarse y vaciarse. Y la ida que sube y baja y nade y esto y tal y cual. Entonces esperemos que en estos días de ayunos, máximo dos días, el pez pueda soltar lo que lo obstruye, ¿vale? Que su cuerpo defiende y luche para expulsar eso que le está colapsando. Pasado esos par de días, yo por ejemplo a Miss Golfi, que sí come, gracias a mi compañera Silvia, la Juario Sin Zoom, le expliqué que me había pasado esto y que le estaba haciendo el ayuno y ella me aconsejó que le diera espinacas o alguna otra verdura. A Miss Golfi eso sí le gustó. Entonces, a tomar las espinacas ella me comentó que le iba a producir gases y esos gases iban a ayudar también a la expulsión de esa obstrucción que tiene ahí. Efectivamente, ya a partir del segundo día de ayuno lo que empecé a darle es espinacas, 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 espinacas y al día a las 24 horas por ahí ya el pez cambió, el pez ya tuvo un nado totalmente diferente, ya no flotaba por él solo y nada de eso. Y bueno, pues ya vida normal. Entonces, resumiendo, hemos encontrado que está enfermo de esa forma porque sube sin querer y tiene nado diferente. Dejamos dos días de ayuno y al segundo día intentamos darle espinacas. Si no comen espinacas vamos a intentar darle algún alimento vivo, tipo larva, aunque sea congelado, ¿vale? Pero que sea blandito, que no sea escama ni sea stick. Es que lo que intento es generalizar. Entonces, cada pez es un mundo. Yo sé que a lo mejor un Oscar no va a tomar espinacas o puede que sí, se las quiera comer, pero lo más normal es que no se quiera comerse un Oscar. Entonces, si es un Oscar un tipo de pez depredador intenta darle artemia, larva roja de mosquitos, algo así, ¿no? Que no sea stick, que no sea escama, que no sea nada de eso. Bueno, pues dicho eso, tu pez va a mejorar muchísimo, ¿vale? Si lo podemos un a tiempo. Si ya lleva tiempo así, ya va a ser más complicado, pero no imposible. Así que nada, espero haber ayudado a alguien. Lo que os digo siempre, si estás suscrito, gracias. Si no estás suscrito, ahora es hora de que te suscribas cuando acabe este vídeo. Te suscribes, le da la campanita, activa todas las alarmas para que te salgan todos mis vídeos. Dale like si te ha gustado, comenta si te ha quedado alguna duda, búscame en mis redes sociales como AcuariosFA y nada amigos, no me enrollo más y hasta el siguiente vídeo. ¡Ciao!